Ya no brillan las estrellas Se quedó el puente solo, la casa estaba abandonada Y las flores en encinas han quedado desocadas Dime tú, puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tú, puente de piedra Si me ha olvidado, si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo La casa estaba abandonada Y las flores en encinas Han quedado desocadas Dime tú, puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tú, puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado Oh, si sabes que he quedado, oh si sabes que he quedado con el corazón herido Oh si sabe que he quedado, oh si sabe que he quedado con el corazón herido Oh si sabe que he quedado, oh si sabe que he quedado con el corazón herido